Voy a cantar Voy a cantar un corrido a todo el público entero De un valiente que tenemos en mi estado de guerrero Que arribó su valentía hasta encontrarse al gobierno Como a las once de la noche en el cielo de Juchitán Me voy pa' soño guerrero a ver a mi familiar Y también al comandante que me quería desarmar Llegamos hoy y un guerrero se dirigió a la cantina Disparará la pistola ya no estimando su vida Quizás sepa el comandante que ya llegó la gallina Sus amigos le decían Ya no sigas disparando Puede venir el comandante Y yo sé que te anda buscando Díganle que rica a verme No se andará desvelando El comandante llegó Queriendo cortar los males Que rindiera la pistola Creyendo que era un cobarde Conteste Nemesio López No le rindó ni a mi padre Se metieron las pistolas Si intentas el corazón Y Nemesio lo abrazó Con mucha resolución Lo soltó para morir Dios te eche la bendición ¡Vale compadre! ¡Ese es compadre! ¡El Corrido del Pargo! ¡Para la gente de la Huaca!